La ex primera dama, Banda Pignato y el expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, Miguel Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, asistieron este 26 de octubre a una audiencia especial en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador. La audiencia ha sido programada para escuchar la declaración de un testigo criteriado en contra de los 32 imputados en el caso denominado saqueo público, por el desfalco de 351 millones de fondos públicos en la presidencia de Mauricio Funes, desde 2009 a 2014. Tanto Pignato como Menéndez enfrentan cargos por el delito de lavado de dinero.